¿Qué tan probable es que Wesley Visser pueda conseguir el Mister Olimpia de este año? Muchos fisicoculturistas importantes dentro del mundo del fisicoculturismo, vaya, están volteando a ver a Wesley Visser. Estamos hablando que va a competir contra el mejor Mister Olimpia de la actualidad. Algo que veo en esta foto es que se acerca muchísimo al físico de Chris Bumstead. Está sucediendo algo, creo yo, que es inusual hasta cierto punto. Creo que anteriormente en el mundo del fisicoculturismo no había sucedido. No sé, es un poco extraño. Tal vez ustedes puedan entender si ya llevan un poco de tiempo en este mundo del fisicoculturismo. Estamos hablando que, no sé, probablemente lleva cinco años viendo a los atletas, siguiendo el Mister Olimpia. Creo que te puedes dar cuenta de esto. Y es que algo que está sucediendo es que muchos influencers, muchas marcas, muchos fisicoculturistas importantes dentro del mundo del fisicoculturismo, vaya, están volteando a ver a Wesley Visser. ¿Y por qué lo están volteando a ver? Por el gran trabajo que presentó en el Arnold Classic. Realmente desplazó totalmente a Ramón Dino. Creo que algo que le pasó a Ramón Dino fue que se confió demasiado. Esa es mi perspectiva en cuanto a con Ramón Dino en el Arnold Classic de este año. No pensó que Wesley Visser iba a ser un contendiente para este año. Pensó que un Urs, un Ruf Diesel, perdón, un Brion Ashley iba a ser un contendiente. Pero jamás se imaginó que Wesley Visser iba a ser un contendiente para el Arnold Classic de este año. Considerando que el Arnold Classic es actualmente el segundo evento más importante a nivel mundial, claro que todos iban a voltear a ver qué era lo que estaba pasando con Wesley Visser. Claro que iban a comenzar a ver comparaciones, que es justamente lo que vamos a hacer hoy, de qué tan probable es que Wesley Visser pueda conseguir el Mr. Olympia de este año. Yo la verdad lo veo bastante probable porque Wesley Visser tiene muchísimos puntos a su favor este año. Llegando a considerar incluso que Ramón Dino pierda su segundo lugar y lo comiencen a desplazar al tercer lugar. Creo que eso es bastante probable, ya que si Wesley Visser este año sigue con el trabajo que está haciendo, sigue dándole foco a esos puntos débiles que tiene, que todavía le faltan trabajar, que los estuvo trabajando, claro que sí. Pero para el Mr. Olympia estamos hablando que va a competir contra el mejor Mr. Olympia de la actualidad, en Classic Physic, claro. Y algo que es real es que Chris Bumstead es el fisicoculturista más importante a nivel mundial. Entonces, tiene muchísimo trabajo por delante, tiene muchísimas cosas que hacer, realmente se ve muy bien, está haciendo un muy buen trabajo. Este video es de hace 10 días, o sea, tiene muy, muy poco. Considerando eso, creo que el trabajo que tiene todavía por delante va a ser muy bueno. ¿Cuáles son los puntos en su contra que podría tener Wesley Visser a comparación de Chris Bumstead? En primera, y creo que el más importante es que la competencia de Classic Physic está enfocada en quién se parece más a Chris Bumstead. Actualmente, esta clasificación, esta categoría, está enfocada en que todos los demás participantes se vean como Chris Bumstead. ¡Estoy feliz y enojado! Esa, básicamente, es la definición de lo que está pasando en esta categoría. Si no me crees, bueno, puedes ir a ver la opinión de otros profes... Bueno, no, no, yo no soy un profesional, ¿verdad? Pero puedes ir a ver la opinión de algún profesional, puedes ir a ver la opinión de algún otro youtuber y la mayoría estamos conscientes de que actualmente es así, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto en contra que podría tener Wesley Visser. Y el segundo punto en contra que podría tener es que Wesley a este punto, en este momento, no tiene clasificación para el Mister Olimpia. Eso puede ser un gran, gran problema. ¿Lo puede solucionar? Claro que sí. Pero no sé en qué momento él vaya a poder conseguir... Ando bien hondeado, ando bien tumbado, todo me da vueltas, ando bien mareado, los ojos cerrados, bien encablonados, escuchan disparos, ando bien hondeado, bien encarrilado, ando bien armado, todo en efectivo, que estoy bien pesado. Yo soy el hondeado, puro bato armado, todos bien pesados, todos bien malandros. Su clasificación, como puede que la consiga en la siguiente competencia pro, o como puede que la consiga en ya las finales, no sé, o sea, puede suceder muchas cosas. De que va a conseguir la clasificación, la va a conseguir, pero hay una gran diferencia entre prepararse todo el año para una sola competencia, a prepararse durante algunos meses para una competencia, después prepararte algunos otros meses para otra competencia, y así hasta que consigas la clasificación al Mister Olimpia. En ese lapso hay fisicoculturistas que se pueden aventar hasta 3, 4, 5 competencias, ya es muy excesivo, pero creo que entre 3 y 4 competencias sí se pueden aventar para conseguir esa clasificación. Entonces, Wesley Visser tiene esos dos puntos en contra y le pueden jugar muy, muy mal, pero de que está haciendo un buen trabajo y tiene ciertos puntos a su favor, el primero de ellos es el trabajo que está haciendo la amplitud de los hombros que tiene que le favoreció muchísimo en el Arnold Classic, y le favoreció tanto que ya los puntos débiles que tiene no se alcanzan a percibir, ¿saben? Creo que el físico de Wesley Visser actualmente es la definición de lo que debe de ser un Classic Physic. Trae una muy buena calidad muscular, trae buenas inserciones, trae buena amplitud en los hombros, buenos dorsales, trae un muy buen estreado, yo lo vi bastante bastante estreado, una muy buena amplitud, una muy buena redondez, o sea, tiene bastantes puntos a su favor que al contrario de, por ejemplo, Ramón Dino, creo que se lo llevó de calle sin lugar a duda. Y ni siquiera es algo que lo diga yo, si no me crees, bueno, puedes ir a ver un video que hice después de la competencia del Arnold Classic, en donde mencionó qué fue lo que dijo el juez principal del Arnold Classic. Eso no me lo esperaba. Y el por qué Wesley Visser ganó esa competencia y no Ramón Dino. Wesley tiene bastantes puntos a favor a comparación de Ramón Dino. Aquí podemos apreciar un Wesley que de verdad trae un físico impresionante. Vean esto, actualmente se sigue viendo bastante estreado, tiene una muy buena redondez. El trabajo en los hombros que está haciendo me parece impecable, me parece muy bueno. Vean esto, vean lo estreado que se ve. A este punto del que haya competido en el Arnold Classic, de verdad que se ve muy, muy bien. Ahora, de este lado tenemos a Chris Bumstead, que se ve como una tremenda bestia. Cielos, qué macizo. Que lo va a tener complicado Wesley Visser, pero por supuesto que sí, va a tener muchísimo trabajo por delante. Como lo mencionaba, actualmente lo que buscan en la clasificación o en la categoría de Classic Physic es un físico como el de Chris Bumstead. Y no hay más, creo que Chris Bumstead todavía tiene dos, tres títulos del Mister Olimpia por delante sin ningún problema. Y lo he mencionado antes, hasta que no se retire Chris Bumstead, no va a haber otro ganador del Mister Olimpia. Pero con el trabajo que ha estado haciendo Wesley Visser, creo que tiene una muy, muy buena oportunidad. Puntos a favor de Chris Bumstead. Bueno, lo acabo de mencionar, eso que buscan que sea un físico lo más parecido al de Chris. Que es, otro punto a su favor, es que es el físico-culturista más importante actualmente. Ha traído muchísimas personas al mundo del físico-culturismo. Muchas personas realmente conocen este deporte por Chris Bumstead. Actualmente Chris es un rockstar, entonces al Mister Olimpia le conviene que Chris Bumstead siga ganando. Claro que sí, pero creo que este año pueden meter por ahí un poco de drama. Por ahí pueden meter a un Wesley rozando un segundo lugar. Si no vienen ganando, creo que sí pueden desplazar a Ramón Dino y meter a Wesley en un segundo lugar. Quedando muy cerca de Chris Bumstead. Considerando que Wesley ha estado quedando en lugares hasta cierto punto bajos. Entonces, creo que si bien no gana el Mister Olimpia Visser, sí queda en un segundo lugar desplazando a Ramón Dino. Eso sería muy triste, claro que sí. Porque la mayoría de nosotros quisiéramos ver a ganar a Ramón Dino. Pero si este año Ramón Dino no hace los ajustes necesarios, no trabaja en lo que tiene que trabajar, no le da enfoque a esos puntos débiles que aún tiene, puede perder ese segundo lugar. Lo pueden desplazar a un tercer lugar, incluso a un cuarto lugar. Porque hay que recordar que Urs todavía viene acercándose a ese segundo lugar, a ese primer lugar. Lo ve un poco más complicado, pero sí, Urs puede irse acercando a este segundo lugar. Algo que le hace falta a Urs, pues bueno, es el tamaño, ya lo he mencionado antes. Pero, a ver, este es el físico que presentó Wesley Visser para la competencia del Arnold Classic. Con este físico fue con el que ganó. Y creo que este físico le puede ayudar a quedar en un segundo lugar en el Mister Olimpia. O incluso a ganar. Es apostar muchísimo, yo lo sé. Es hablar de más, puede ser, pero de verdad que el trabajo que hizo fue increíble. Vean, esta foto es un poco más reciente, fue de hace cuatro días. El trabajo en las piernas también todavía lo debe de trabajar ahí un poco. No lo digo yo, lo dice el juez principal del Classic Physic de esta competencia. Mencionó también sobre la zona de su cintura, zona media, que es algo que la mayoría o todos nosotros sabemos. Pero, actualmente este es el físico de Wesley Visser. ¿Puede aumentar tamaño? Creo que sí. Pero vean nada más, es una locura. Y algo que veo en esta foto es que se acerca muchísimo al físico de Chris Bumstead. Esto que estamos viendo aquí. Sí, sin lugar a duda creo que puede quedar en un segundo lugar. Incluso puede quedar en un primer lugar. Es que se ve increíble. Ahora, este es el físico de Chris Bumstead actualmente. Se ve enorme, pero creo que tienen un gran parecido el físico de ambos. De la zona media, sin lugar a duda Chris Bumstead se lo lleva de calle. Porque tiene una zona media muchísimo más pequeña que Wesley. Y eso hace que se vea una forma en X, que es lo que los jueces están buscando. Y también el trabajo de piernas, Chris Bumstead las lleva de ganar. Las piernas se le ven increíbles. Aquí podemos ver un GIF de la entrada, de su entrada al Mister Olimpia. Pero acuérdense de mí. Este año el foco va a estar en Wesley Visser y Chris Bumstead. Ramón Dino, claro que sí va a estar el foco ahí. Pero vamos a ver qué sucede. Todavía quedan algunos meses. Entonces, esperemos que Ramón Dino haga los ajustes necesarios para poder, si no ganar el Mister Olimpia, seguir quedando en un segundo lugar. Que claro que es un muy buen puesto. Obviamente que él quisiera ganar. Pero creo que le pegaría muchísimo que lo comenzaran a bajar a un tercero, un cuarto o un quinto lugar. Entonces, esperemos que Ramón Dino haga los ajustes necesarios. Y esperemos que haya bastante rama en esta clasificación. ¡Gracias!